Y la hermandad de la Virgen de la Cabeza de Cazorla ha iniciado una campaña para sufragar el coste de la nueva campana de la ermita de la patrona. La nueva campana para el santuario de la Virgen de la Cabeza está en proceso de fabricación en la misma empresa que la realizó hace ya 77 años, Campanas Rosas de Torredón Jimeno. Para asumir el coste de la misma, la hermandad ha lanzado una campaña en la que se han puesto a la venta pulseras personalizadas con la imagen de la Virgen de la Cabeza y la campana, así como huchas para donativos en los distintos comercios de Cazorla. Así lo ha explicado el hermano mayor José María Fábrega, aclarando que se la sustituirá por otra cuyo tañido reproducirá al 90% el sonido original. La antigua se quedará en el Museo de la Ermita y se espera contar con ella para la próxima romería. La campana se está realizando en Torredón Jimeno, la empresa es Campanas Rosas, que lleva funcionando desde el 1800 y pico. De hecho, son los mismos autores de la campana que teníamos actualmente en la cofradía de la Virgen de la Cabeza. Y pues el proyecto de la nueva campana es básicamente que las dimensiones serán las mismas, va a tener el mismo diámetro, pero incorporando bastantes cosas nuevas. Como este año, por ejemplo, el motor electrónico, que es una de las novedades principales en el cual la Virgen, aparte de voltearse a mano por los cazorleños, pues ya por fin va a disponer de un motor electrónico para que pueda ser tocada para el tema de eventos y celebraciones de la Virgen. La nueva campana, además de estar dotada con un sistema electrónico con los distintos toques, mantendrá la posibilidad de voltearla a mano, que es toda una tradición entre los romeros y devotos de la Virgen.